Pedro Sánchez visitará Soria durante la campaña electoral autonómica, así lo ha anunciado la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, aunque todavía no se ha confirmado la fecha en la que vendrá la provincia. Pedro Sánchez visitará Soria durante la campaña electoral autonómica. ¡Hola! ¿Qué tal? Es jueves 13 de enero de 2022. ¡Comenzamos! El PSOE pide a los sorianos que el 13 de febrero llenen las urnas de cambio tras 35 años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León. La secretaria de la organización del Partido Socialista de Castilla y León ha afirmado que en 2019 la comunidad ya pidió un cambio que no llegó a producirse y que ahora es el momento de que Soria vaya a mejor. Además, Ana Sánchez ha aprovechado la ocasión para comunicar que Pedro Sánchez visitará la provincia durante la campaña electoral. Hay que abarrotar las urnas de cambio, de decencia y de dignidad. Solo Luis Tudanca garantiza ese cambio, esa decencia y esa dignidad el día 13. Solo un proyecto como el de los socialistas sorianos, castellanos y leoneses y españoles garantiza que esta tierra vuelva a ser tierra de esperanza y de oportunidades. Y por tanto, para nosotros, Soria es absolutamente importante. Es una de las prioridades de los socialistas castellanos y leoneses y españoles. Digitalización y sostenibilidad por bandera. Así lo ha explicado hoy Mañueco sobre los 68 millones de euros que se dirigen a apoyar la industria agroalimentaria y muy especialmente a la inversión de las propias empresas. Hemos elaborado unos nuevos criterios donde la digitalización y la sostenibilidad son elementos que se tienen en cuenta a la hora de valorar la cantidad que van a recibir las empresas que lo soliciten. Y el Consejo de Gobierno de la Junta destina casi 99 millones de euros a financiar gastos de funcionamiento del primer trimestre de 2022 en las universidades públicas de la comunidad. Tres grandes objetivos, reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios, profundizar y afianzar en la investigación científica de calidad y un mayor esfuerzo en la innovación para aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y la empresa. Señalarles también que con esta cifra financiamos lo que ha sido en los últimos años la rebaja de las tasas académicas. También hoy el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha anunciado que estima que en poco tiempo llegaremos al pico de casos por contagio de coronavirus en la comunidad de Castilla y León. En el momento actual observamos una importante deceleración del crecimiento con un número reproductivo básico del virus cercano a uno en la comunidad y en algunas provincias de la comunidad inferior a uno, lo que nos hace pensar con esperanza, pero con prudencia, que en breve plazo podremos alcanzar el pico de esta incidencia. Y la Diputación de Soria ha aprobado en el Pleno Ordinario una moción para exigir al presidente del Gobierno de España el cese inmediato del ministro de Consumo por sus supuestos ataques a la ganadería y al sector cárnico español. La propuesta ha sido presentada conjuntamente por el Partido Popular, la Plataforma del Pueblo Soriano, el Grupo Ciudadanos y el diputado no adscrito. El único voto en contra ha sido del Grupo Socialista. La hemos presentado aquí hoy, como todos saben, por el revuelo que se ha preparado, por las declaraciones ya reiteradas del ministro Garzón, ministro de Consumo de España, en el que reiteradamente tenemos que ver cómo lanza continuos ataques, en este caso contra el sector cárnico, mezclando intensivo, extensivo. La postura del Grupo Socialista es clara, de apoyo al sector agrícola y ganadera. Desde el Grupo Socialista consideramos desafortunadas las declaraciones del ministro de Consumo, del señor Garzón, ya desautorizadas. La Junta de Castilla y León licita la construcción de un nuevo parque de maquinaria en Ágreda. El contrato, con un presupuesto de más de 400.000 euros, tiene como objetivo la construcción de una nave almacén con una superficie mínima de unos 300 metros cuadrados, además de una zona de oficinas, vestuarios y baños. El plazo de presentación de ofertas concluye a las 2 de la tarde del próximo jueves 10 de febrero. Y también la Junta habilitará transporte a los vecinos de los pueblos más pequeños de la comunidad, en los que no se instalarán mesas electorales el próximo 13 de febrero. Su objetivo es que todos los castellanos y leoneses puedan ejercer su derecho al voto. Así lo anunció ayer Ángel Ibáñez en Burgos tras presentar su candidatura a las Cortes. El consejero de Presidencia no confirmó cuántas poblaciones se van a ver afectadas, pero adelantó que el número de mesas se reducirá aproximadamente a 500. Ya estamos trabajando en lo que será una comunicación con los ayuntamientos, que sean cabeceras de esas entidades locales menores, para que en ningún caso ningún castellano y leonés, como digo, pueda quedarse sin poder ejercer su derecho a voto ese día 13 de febrero, facilitándole el medio de transporte adecuado y oportuno, para que pueda hacerlo con total normalidad. El Ayuntamiento de Soria presenta el proyecto de renaturalización con 25 actuaciones en diferentes puntos de la ciudad. Este plan va de la mano de la Fundación CESEFOR y de la de Patrimonio Natural de Castilla y León. Una idea que contará con un presupuesto aproximado de 4 millones y medio de euros que podrán ser subvencionados por la Unión Europea. Su objetivo, según ha explicado el alcalde, es generar en Soria un ecosistema urbano mucho más verde y sostenible. Esto hace que encaje dentro de la convocatoria. Los objetivos que marca Europa van en esta línea. Como decía Miguel, al final lo que estamos buscando es bienestar de la ciudadanía, mejorar la calidad de vida de la sociedad, mejorando los entornos urbanos, con políticas de diseño y con políticas de renaturalización. Y ojo con las temperaturas porque las heladas regresan con mucha fuerza. Y es que esta madrugada la localidad de Duruelo de la Sierra ha registrado la temperatura mínima de casi menos 9 grados centígrados. Y en cuanto al tiempo para mañana viernes, los cielos estarán casi completamente despejados sin descartar algunas brumas y bancos de niebla matinales. Respecto a las temperaturas, las máximas se mantendrán sin cambios rondando los 8 grados positivos en Soria capital y las mínimas sufrirán un ligero descenso con menos 5 grados en puntos como en el Burgo de Osma, Almazán o heladas débiles generalizadas en toda la provincia. Y hasta aquí la información por hoy. Ya saben que volvemos todos los días a la misma hora aquí en Canal 9. Que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!